...muchísimos conciertos, muchísimos países que visitar. La lección del repertorio, la verdad, pues no fue sencilla, pues sobre todo ya tengo cuatro agrúmenes de estudio, que todavía es de una actividad que se está iniciando en la carrera, pero bueno, pues con todo el cariño que le tengo a todas las canciones, pues me ha resultado bastante difícil. Pero no tenía plan, quería hacer un proyecto, quería hacer un paréntesis en mi carrera, pues para dedicarme a esta música, quizás un tanto más clásica, alejando un poquito más del pop, y hacer este tipo de música a lo mejor menos convencional, menos comercial, pues bueno, tratando de captar otros valores totalmente diferentes. Dentro también del repertorio de mis canciones que han conformado estos diez años, pues también he tratado de hacer un homenaje a nuestra cultura latina, haciendo un viaje a través del tiempo y a través del amor, pues visitando aquellas décadas tan fabulosas, ¿no?, como fueron los 50, los 60, hasta llegar, como no, a la actualidad, con esa obra tan bonita que nos ha dejado alguno de nuestros mejores autores. Así que bueno, fue bastante complejo. Gracias, Luis. Ya habéis dos preguntas también. Hola, ¿qué tal? Un besito. Hay tanta gente que cuando vengan a hacer dos preguntas. Pues nada, ¿eh? Bueno, la primera es que precisamente no fue fácil el teatro real, porque hubo mucha controversia antes de que vieras el concierto, hay gente que pensaba que no estaba hasta la altura de la historia del teatro, eso fue eso, como lo viviste. La otra es, ¿cómo te dice toda tu exposición mediática a raíz de tu divorcio con Elena Tablada, tu llorando en un porcierto y todo lo que pasó a los dos de ese tema, y si va, si esa experiencia va a reducir en canciones y las cosas de tu vida. Bueno, pues sobre la última pregunta, la verdad no, me gustaría no hablar mucho, porque siempre he sido muy discreto en ese tipo de cosas de mi vida, y tampoco quiero yo hacer de esto por un debate, después de medio de corazón, siempre he tratado un poco de alejarlo. Y después sobre lo de al teatro real, pues la verdad es que siempre consideré que fue una grandísima oportunidad. Sabía perfectamente y era muy conocedor que la música popular, o sea, el pop, pues bueno, no se le abrían las puertas a esa catedral de la música por excelencia de nuestro país, y por eso mismo me sentí feliz, no solamente por mí, como artista, que me dieron esa grandísima oportunidad, sino por la música, pop en general. Yo soy de los artistas que piensan que la música, bueno, pues se le debe dar espacio, pues en cualquier sitio, ¿no? Y el teatro real, pues la verdad, sí, ha hecho importante este trabajo, y por eso estoy muy feliz y muy contenta. Acá de este lado, antes de dar, bienvenido a México, y me gustaría que, ¿qué sabes que trataste de alejarte un poquito de lo que es el teatro? También son dos preguntas. Sí, es. Y la primera es con relación a cómo ha sido esta experiencia que obviamente te permitió acercarte de una forma muy importante a la música romántica. Y mi segunda pregunta es, ¿en algún momento te has manifestado admirador del Chespirito, si no más recuerdas? En esos momentos ahora, él se ha dado a conocer que se encuentra internado, y obviamente no se vea que tú, como admirador de él, no se veas. O sea, ¿algún comentario sobre lo que es el teatro? Bueno, pues evidentemente voy a dar todo mi cariño por este gran comediante, que es el Chespirito. Me deseo todo lo mejor, que se te ocupere, pues, lo más pronto posible, dar ánimo a toda su familia. No solamente he sido un fan yo, sino toda mi familia, todos mis amigos del colegio del Instituto, pues veríamos evidentemente toda su comedia. y ha hecho, pues, reír y unir a muchísimos niños, ¿no? Es natural, así que, pues sí, sí te da mucha tristeza y espero que, bueno, que la gente de aquí de México y de todos los países que han disfrutado de él, pues, de tener el apoyo que necesita ahora mismo. La noche en el Teatro Real, pues, la verdad, fue una noche muy especial por muchos motivos, ¿no? Porque, bueno, la primera me presenté en un gran escenario que yo en mi vida me pensé que iba a presentarles. Después coincidía que cumplía diez años de carrera musical. Grababa el DVD y encima, bueno, pues, vinieron muchísimos medios de comunicación de otros países, de Latinoamérica, de Europa, y eso siempre te hace tanto el más nervioso de lo normal. También vinieron muchos compañeros de Universal Music, de la industria musical, de otros países, personas que, bueno, pues, que son conocidas de mi país y que, bueno, en Madrid siempre, pues, van a visitarte a los conciertos. Pude presentarme de una manera totalmente diferente, que era lo que quería. Estoy contigo que sí, que es un concierto que a mí me resulta diez veces más difícil que uno de mis conciertos habituales de verano. Porque, bueno, por la dificultad de los arreglos musicales, por la concentración que tienen que tener... México significa mucho. Porque empecé mi carrera aquí de una manera totalmente diferente a cómo la hice en mi tierra, ¿no? En España. Pues en España salí de un programa de televisión y todo el mundo a la salida, pues, me conocía. Pero en México, pues, era una vaga referencia la que tenían del programa y de mí. Por lo tanto, cuando llegué por primera vez a México, pues, no me encontré a mucha gente. Tuve que ir festival tras festival de radio, pues, presentándome, diciendo de dónde venía, cantando canciones, pues, maravillosas que hoy en día, pues, todavía tengo el placer de cantarlas, como Dígane, como Ave María. Así que le debo mucho. Y como anteriormente le he dicho a tu compañera, yo creo que México ha sido el país, uno de los países latinoamericanos, por así decirlo, que ha hecho crecer mi carrera de verdad. De verdad. Porque, bueno, pues, en aquel momento se dieron cuenta que también, pues, pude empezar una carrera también desde el principio, por mí mismo. Por supuesto, con el apoyo de los medios de comunicación y con una gran multinacional como lo es Universal Business. Así que le debo muchísimo. Y es por eso que pensé que no podía faltar esta gira aquí en este país tan importante para mí. Gracias a ti. Hola, David. Hola, al lado justo. ¿Qué tal? Oye, yo quería saber qué es lo que esperas, o sea, del público en esta gira y si pretendes conquistar a los públicos cambiando el estilo de la canción. Sí me gusta yo, ojalá que le guste igual que, bueno, pues, al público que he recibido en los países donde he podido presentar este concierto apústico. Que yo también tengo que decir que yo tenía mi incertidumbre al principio. Sería un sueño maravilloso. Aparte, en mis primeros conciertos de España presentaba así la canción de esa manera que yo en 2005 ya pude cumplir un sueño cantando junto a este gran maestro que nos ha aportado muchísimas cosas positivas a nuestra cultura latina, ¿no? Dentro de la música. ¿Quién no conoce a Manuel Manzanero? ¿Quién no conoce sus canciones? ¿Quién no se ha enamorado con alguna de sus canciones? Entonces sería fabuloso volver a... en aquel entonces que era grabar un disco. Que alguien de la industria musical pues se fijara en mí o un productor o un escritor o cualquier psicográfica y le gustara mi arte y así poder realizar mis sueños. Nunca me imaginaba que con mi primer disco pues ya inclusive iba a salir a representar no sé pues a compartir mi música en otros países. Por lo tanto, sí es cierto que superé mi sueño y a partir de de aquel momento que cumplí mis sueños pues fueron apareciendo otros. así que pues vivo en eso. Para mí se ha convertido en una finalidad pues eso cumplir sueños pues para seguir mejorando día a día. De aquel muchacho pues conservo todo. En México pues también he visto que para ser un DVD me quedo muy contento con las ventas en general y sobre todo bueno pues teniendo en cuenta cómo está la industria musical en estos momentos. Lo que estoy feliz es por el concierto en general que ha sido una sorpresa para todo el equipo entero. El principio era un proyecto pues por hacer una penígina para llegar rodado a la grabación de una noche en el Teatro Real. Era una gira que costaba de 25 o 30 conciertos. Y el próximo concierto que voy a hacer en Obregón pues será el número 72 de la fila. Así que yo creo que pues eso no va a estar contento y feliz. Y hace años ya superamos los 100 seguro. Así que me puedo me puedo quedar muy tranquilo y muy satisfecho. ¡Gracias!